¡Hola Claudio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pasala bien con tu familia! ¡Un bendito! ¡Un abrazo fuerte! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, primo! ¡Que la pases bonito! ¡Fuertes abrazos! ¡Fuertes besos! ¡Y se llama Máximo y yo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Queremos mucho! ¡Chao! ¡Hola Claudio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que la pases genial y molina a toda tu familia! ¡Un abrazo y un beso enorme! ¡Feliz cumpleaños, Claudio! ¡Hola Claudio! ¡Yo sé que hoy es tu cumpleaños y espero que la pases bonito al lado de tu familia y con tu mamá! ¡Cuídate y abrazos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, primito Antonio! ¡Te queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños, Claudio! ¡Hola, Claudio! ¡Cómo estás, hijito! ¡Aquí nosotros, Álvaro y yo, te deseamos un... ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, primo Claudio! ¡Que la pases bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te den muchos regalos! ¡Que la pases bonito! ¡Chao! ¡Hola, amigo Claudio! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Escucha! ¡Muy pronto nos reuniremos y jugaremos como siempre, amigo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Te quiero mucho, amigo! ¡Hola, primito Claudio! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazo a distancia! ¡Que Dios te bendiga con tu familia reunida en tu hogar! ¡Hola, Claudio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hijito! ¡Que Dios te bendiga! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cum